¡Buenos días chicos! Estamos en la semana 28 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Garo y el día de hoy vamos a trabajar el área de Articultura. Recuerda que es importante utilizar agua y jabón y lavarnos muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio del COVID-19. Además, debemos utilizar doble mascarilla y nuestro protector facial. Empezamos en 1, 2, 3. Es importante recordar que nuestra experiencia de aprendizaje lleva por título promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad. Necesitaremos hojas de papel y cartón de reuso, la aplicación Quick que es opcional, también algunos colores, cintas y también nuestra cámara digital de celular o de la tableta. Así llegamos a la actividad del día de hoy, cuyo título es Edición y presentación de mi proyecto de animación. ¿Qué aprenderé con esta actividad? Con esta actividad aprenderé a seleccionar y organizar mis fotografías de acuerdo con la secuencia de mi gráfico, con el objetivo de contar mi historia creada sobre la convivencia armónica entre los seres humanos y los animales. Asimismo, usaré recursos tecnológicos para editar y presentar mi animación con personajes en 3D y comunicar mis ideas y emociones. Finalmente, compartiré con mi familia o personas. Ahora, luego de haber tomado varias fotografías de las escenas basadas en tu guión gráfico, es momento de seleccionarla. De repente has tomado una imagen de una casa, de un bosque, de tu patio, pero debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Es mejor no usar fotos muy negras o blancas, es decir, que tienen poca o mucha luz. Como aquí puedes ver, hay dos ejemplos. Una de una foto muy negra donde no se aprecia mucho y una donde hay mucha luz donde tampoco podemos apreciar. Entonces, debemos tener en cuenta esta primera recomendación. La segunda recomendación es que es preferible no usar fotos borrosas o mal enfocadas, es decir, fotos en las que no se pueda reconocer los elementos fácilmente. Entonces, eso debemos evitar como segunda recomendación. No usar fotos borrosas. Ahora, tercera recomendación. No olvides que tu secuencia es de 12 fotografías, pero podrías usar algunas más. Eso depende de tu guión y de las fotos que requieras. Ahora, para crear tu animación, primero guarda tus fotografías seleccionadas en una carpeta. Te recomiendo que las enumeres, es decir, la puedes guardar en tu PC en una carpeta y les colocas un número. Ahora, la elaboración de tu animación dependerá del dispositivo tecnológico que estés usando. De repente, estás usando un celular, una tablet o una computadora. De eso va a depender tu animación. También es importante que el aparato tecnológico que usemos cuente con la aplicación. Otra aplicación que nos permita trabajar la animación para nuestra actividad el día de hoy. Ahora, desde un celular o tableta, en las opciones de la carpeta donde has guardado tus fotos, puedes encontrar una opción que dice crear video, GIF o presentación. Esa opción te dará la posibilidad de crear tu animación organizando tus fotografías según el orden que necesitas. Cambiar la velocidad con la que se reproduzcan las imágenes, agregar texto o audio. Es cuestión de explorar y experimentar. Esto si lo haces a través de tu celular o tableta. Ahora, si lo haces a través de una computadora. En la carpeta donde has creado tus fotos, le puedes dar clic derecho a una de ellas y seleccionar la opción crear video. Del mismo modo que en la opción anterior, podrás crear tu animación. Ahora, si lo hacemos en la aplicación Quick, si tienes acceso a internet, puedes descargar esta aplicación. En la sección de recursos de nuestra experiencia de aprendizaje anterior, listo, cámara y acción, también puedes encontrar el nexo de cómo usar la aplicación Quick. Donde también, si recordamos que le he aplicado. A continuación, te voy a colocar un pequeño videíto para que recordemos. Entonces, buscamos de repente, podemos descargar en nuestra computadora o celular esta aplicación y seleccionar las fotos que nosotros vamos a usar. Y con esta aplicación vamos a crear nuestro video para nuestra actividad del día de hoy. Pero, si tú conoces otra aplicación de edición de video, también la puedes usar. Recuerda que esta aplicación Quick es un ejemplo. De repente, tú tienes otra que es más familiar para ti o es mucho más fácil de utilizar, así que la puedes utilizar. No hay ningún problema para ella. Entonces, ya sabemos cómo podemos trabajar nuestra animación. Ahora, vamos a realizar la autoevaluación. Responde las siguientes preguntas para reflexionar sobre lo que aprendiste en esta experiencia de aprendizaje. Y dice así. ¿Lograste comunicar el respeto y cuidado de los animales en tu animación? ¿De qué manera? ¿Lo lograste? Sí. ¿Cómo? Claro, a través de la presentación de fotos de tu proyecto de animación. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo este proceso? Si tuvieras que mejorar algo, ¿cómo lo harías? Me gustó mucho ver mi video terminado y poder compartirlo con lo demás. Y podría mejorar el hecho de agregarle sonidos. ¿Cómo usarías estos aprendizajes en tu aprendizaje en tu vida diaria? Los haría para expresar de manera audiovisual y fomentar el cuidado de los animales. Recuerda que esto es un pequeño ejemplo. Ahora, hemos llegado al final de nuestra actividad. Es momento de evaluar nuestros aprendizajes. Es momento de evaluar nuestros aprendizajes. Organicé mis fotografías de acuerdo con la secuencia de mi guión gráfico. Lo logré. Lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Usé recursos tecnológicos para editar y presentar mi animación con personajes en 3D. Lo logré. Lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y con eso hemos concluido. ¡Cuídense!